Te quiero proponer algo. Vamos a casarnos. Te quiero junto a mí. Te quiero para toda la vida. A pesar de todo. ¿Estás seguro, Luis? ¿Quieres compartir tu vida conmigo? ¿Cómo te lo demuestro? Ok, casémonos. Creo que es algo íntimo. Es lo único que te pido, bicho. Es lo manchido. La muerte de la doctora Zagota ha sido una pérdida. Es un gran deporte. Desde luego, tenerle a nuestro director, a la parte de Miranda, en una sesión crítica, pues, nos siento muy preocupados. Pero esperamos que todo, que todo estén. ¿Qué onda, amor? Quedamos de ver a mi mamá a las cuatro. Ya vámonos. Quedamos de ir con tu papá. ¿Qué? Sí, sí, marzo a las cinco. Quedamos con tu papá de verlo de los gastos. No, bicho. Quedamos con mi mamá de verlo de la lista. Ay, me está volviendo loca. Me pediste que no olvidara la cita. Bueno, pues, hoy tengo una cita con tu papá. Y no, no lo he olvidado. Bicho, por favor. Por favor, tú. Si quieres, vete tú con tu mamá, Marisol. ¿Marisol? Vete con tu mamá y cuando termine, entonces voy para allá. Esto se está convirtiendo en un monstruo. Se trata de nuestra boda, bicha. Parece la boda de todo México y no es en lo que tú y yo quedamos. Cancélala a mi papá, Luis. Tenemos una boda que planear. Y por si no lo sabes, tu papá es un hombre muy ocupado. Así es que, por favor, tú. Habla de esto en serio. Sí. Y era muy en serio cuando te dije que, ok, que nos casábamos, pero que quería una boda muy íntima. Pues esa es la versión de boda íntima de tus papás. No la mía. Mira. Yo no tengo ningún problema. Hago todo esto porque te amo y aguanto. Tú querías que nos casáramos y bueno, y aguanto. Querías un bebé y ahí lo tienes. Estoy en medio de todo esto. Yo lo único que quiero es que seas mi esposo. Así es que lo demás, háblalo con ellos. Pepito ha resultado ser un empresario con visión y mucho empujo. Y muy ambicioso. No lo olvides. Muy ambicioso. Llevamos tres meses esperando el reemplazo de Bobby. De hecho, desde que dejó la revista para irse al partido. Ese retraso se debe a algo que seguramente tú no sabes, pero ese puesto tendría posibilidades de negociar algunas acciones. Obviamente, para Pepe es importante saber en dónde queda. Pero para mí también. Ya lo creo. Mi gente dice que Pepe García Roble te quiere ahí. Yo tengo solamente un pequeño porcentaje de las acciones. El control lo tiene la familia García Roble. ¿Sabes a dónde voy? No te gusta estar supeditado a los intereses de García Roble. Y conmigo adentro no vas a tener mayor control, pero sí vas a tener mayor compromiso con él. Así es. Luis, yo sé que eso es una excelente oportunidad para ti. Pero me gustaría pedirte que cuando te llame, te muestres ambivalente. Y después me busques para que juntos analicemos la posibilidad de que aceptes o no y bajo qué condiciones. ¿Puedo contar contigo? En este momento no sé qué decirte, Abel. Luis, todo te lo voy a recompensar. Yo siempre digo que no hay sofá suficientemente grande, pero claro, hay que ver qué espacio es el que van a decorar. ¿Ustedes viven en casa o en departamento? En departamento. ¿O piensan comprar algo más grande en un futuro? No, no. Así por lo pronto. No, no. Por supuesto que van a comprar. Ya ven. Ya se les veía en sus ojitos. Pasemos acá y vemos esta mesa hermosísima de madera. Eh, ¿qué tal? ¿Podemos dejar las cosas grandes para otro momento? Sí, claro. Claro. Pasamos a ver cosas de cocina. ¿Qué tal? Pasen. ¿Usted sabe de cocina o está chapado a la antigüita? Y yo, chapado a la antigua con esta mujer, no, imposible. Pues sienta esto, por favor. Ligero, maravilloso, inoxidable. Por favor, con eso. No, ya. ¿Perdón? Lo siento, no puedo. Tranquila, mi amor. No, no puedo. Ya deja de hacer tu teatrito. Es exactamente lo que estoy haciendo. Marisol. Mi amor, ¿a dónde vas? ¿Y tú qué esperas? Ven por ella. Yo por supuesto que no. Adiós. ¡Gracias!